Qué bueno que estás ahí, amiga. Bienvenidos al canal La Vida Son Dos Días. Si es la primera vez que estás pasando por acá y aún no me conoces, yo soy Aimee y te invito a quedarte, a suscribirte, a ver mi contenido. Simplemente tienes que darle a la campanita que se ponga gris y así YouTube te avisará cada vez que yo subo un vídeo. Es gratis, no te cuesta nada, Aimee, me ayudas un montón. Pues, dicho todo esto, quiero darle la bienvenida a todas las personas que se han suscrito gracias a una de mis youtubers favoritas. La sigo desde hace mucho tiempo. La nombré el otro día en el canal y, bueno, ella me está siguiendo y para mí es un honor tenerte aquí. Hablo de África Montejo. Bienvenidas todas las personas que se han suscrito a través de ella. Debo hacer una mención especial a una chica que me escribió que se llama María Jesús. Voy a poner su nombre completo por acá. María Jesús, bienvenida. Para mí es un honor tenerte aquí. Ya sé que voy a empezar a explicar mejor los vídeos para que tú también los puedas ver a través de mis ojos. Un beso enorme. Bienvenidos todos. Aquí estamos para pasarlo bien. Hoy les traigo un vídeo de un complemento que me encanta. Un complemento que empezamos ya a usar y a introducir en nuestros looks a medida que va avanzando el mejor tiempo. Pues ya estamos en primavera. Ya cada vez tenemos el verano más cerca. Yo soy del Caribe y me encanta el verano. Hablamos de los pañuelos. Los pañuelos es un complemento muy versátil que lo podemos usar en un bolso, en el pelo, en el cuello, en fin, que le podemos dar mil usos. Y hoy les vengo a mostrar varias ideas para usar los pañuelos, para que saquemos los pañuelos y los usemos sin miedo. Que quedan fabulosos. Que son el elemento que le pueden dar ese toque de glamour a cualquier look que te haga. Sin más dilación, empezamos ya. Bueno, esta primera idea es con este pañuelo. Es un pañuelo rectangular, como lo vemos ahí en la imagen. Y yo lo voy a doblar por la mitad. Y esta mitad la doblamos también por la mitad. Hasta hacer algo así. Pues me lo cruzo por acá, por el cuello, dejando un lado más largo que el otro. Le damos una vuelta. Y aquí... Lo pasamos por debajo. ¿Vale? Y anudamos aquí, a un lado. Este es un estilo bufanda para esas noches que todavía ahora en primavera, pues se están notando. Mira qué lindo queda. Lo podemos usar así. Con este nudito nos lo arreglamos aquí. ¿Vale? O también lo podemos usar de lado. Bueno, y como segunda idea, tenemos acá otro pañuelo que es un poquito más ancho. Lo doblamos igual a la mitad y lo volvemos a doblar. ¿Vale? No lo ponemos al revés, no lo ponemos así, hacia atrás. Lo giramos atrás, lo acomodamos en el cuello y luego lo abrimos primero por un lado hasta colocarlo en el hombro. Lo cogemos así, por esta puntita y nos las ponemos aquí así, en el hombro. Y luego cogemos la punta de la derecha, la abrimos y nos las pasamos también hacia el hombro izquierdo en este caso. Y queda, bueno, algo así. Me parece muy elegante, además que te abriga, que te tapa del frío, del fresquito que empieza a hacer en esta temporada. Que no es, ni es frío ni calor, no es chicha ni es limonada, digamos. Entonces me parece que vas estupenda, tapadita y es una forma de usar un pañuelo muy bonita y muy elegante. La forma de usar el pañuelo, bueno, es así como lo llevo ahora en el pelo. Yo muchas veces me lo pongo como una diadema, me lo pongo, hoy me hice este pequeño moño o chonguito. Quizás a una persona que tenga el pelo más largo, pues le quedará mejor. Pero bueno, hay que conformarse con lo que tenemos. Y bueno, y si del cielo nos caen limones, pues aprenderemos a hacer limonada. Eh, acá les dejo cómo me lo hago. Mucho usar el pañuelo de esta forma en la cabeza. Me parece que es muy femenino, que te da ese acento. Puedes ir vestida toda de un color y le das un pequeño toque con un pañuelo en la cabeza. Y bueno, te cambia todo. Unos buenos pendientes, unos buenos aros. Y a vivir, hija, que la vida son dos días. Bueno, amigas, y ahí ven cómo me recojo todo el pelo. Me hago una coleta alta con todo el pelo recogido. Y dejo en el frontal, en la frente, unos mechones sueltos a los lados. Quizás me gusta más cuando me los dejo más en el lateral, que como me quedó allí, que me quedó un mechón un poco ancho. Eh, arreglo, hago una coleta y le hago una forma de honguito y le arreglo. Luego cojo, como verán en la imagen, un pañuelo pequeño. Lo pongo en forma de cinta y me lo abnudo alrededor de ese honguito. Acomodo todo, arreglo todo. Le doy otra, lo vuelvo a atar por detrás. Y ya verán cómo dejo las cintas a los lados sueltas. Y queda precioso. Por la parte de detrás, los pelos que, el cabello que queda suelto, pues, lo recojo con ganchitos de pelo. Y ya ven que estoy, bueno, casi lista. Por otra parte, con la plancha, me arreglo los mechones o el flequillo que hemos dejado en la parte de delante. Y con un peine, lo meto por el pelo de delante para levantarlo un poco y que no quede tan aplastado. Y voilà, ahí tenemos el resultado. ¿Qué les parece, amigas? Otra forma, con otro pañuelo cuadrado, unimos las puntas. Vamos a unir aquí estas dos puntas. Y nos las vamos a poner por detrás de los hombros, así como una capa, ¿vale? Igualamos estas puntas de acá abajo, que estén del mismo tamaño. Y luego, buscamos un punto acá en el centro y hacemos como especie de un moñito. Cogemos una liga de pelo o de lo que tengas. Y vamos haciendo, vamos anudando, así de esta manera. Ya van a ver qué bello queda así. Y con estas dos puntas que quedan, vamos a ir tirando, tirando así, hasta que quede así. Lo abrimos, lo arreglamos. Y esto me gusta a mí. O ponérmelo así de lado, que queda precioso. O ponerme el anudado para atrás. Y con esto, ya van a ver el efecto que queda de blusas. Espere un momentito y ya se los enseño. Un placer o unas chaquetas y bueno, te da un efecto como de blusas que llevas por dentro. Una camisa, una blusa de seda. En fin, que si nos vamos de viaje y no llevamos mucha ropa, lleva pañuelos que verás cómo le sacamos provecho a estas prendas. Bueno, y esta otra idea es también con un pañuelo cuadrado. En este caso, lo elegí así, en tonos negros y blancos. Vamos a juntar las puntas, los extremos, que queden como en triángulo. Y vamos a hacer un nudito aquí en la punta. Vale, un nudito pequeño. Ahí lo vemos. A atarlo. Tiene que quedar algo así. ¿Ves? Que ahí está el nudito en el centro. Entonces, cogemos un extremo y lo pasamos por dentro de este nudo que hicimos. Y el otro extremo por el otro, o sea, por el mismo agujero, digamos. ¿Vale? Y vamos a ir tirando. Tirando. Con mucho cuidado, vamos a ir tirando hasta que quede algo así. ¿Vale? Así cogemos una goma y hacemos acá en el nudo que quedó. La pasamos, la atamos. ¿Vale? Y una vez que está así, pues comenzamos a abrirlo para que se vaya formando como especie de una flor. ¿Vale? Le vamos sacando, le vamos dando forma, mejor dicho. ¿Vale? Mira. Tiene que quedar algo así. ¿Vale? Por supuesto, con más tiempo, pues quedará algo más bonito. Con los extremos, los enroscamos, les damos vuelta, ¿vale? Que son los que van a ir alrededor del cuello. Este extremo. Le damos la vuelta. Y procedemos a anudarlo en el cuello. Vamos aquí. Aquí vamos dándole la vuelta. Ahí lo arreglamos, bueno, al gusto del consumidor. Acá le damos así. Y lo podemos meter, esconder, digamos, por aquí. Que vaya así. Y esta parte, por aquí. Y quedaría algo así, amigas. ¿Qué les parece? Muy bonito, súper elegante. Es que ya les digo, con los pañuelos se pueden hacer maravillas. Y otra forma muy fácil de usar un pañuelo, amiga, es como un kimono. Acá tenemos este pañuelo de Animal Print, que es precioso. Y es tan fácil como que nos lo ponemos por detrás, por debajo de los brazos. Y luego lo anudamos acá atrás, en el cuello. Imagínate que tienes un evento, que tienes una salida. Ahora, en el verano, o que llevas un look muy apagado. Pues le puedes dar vida. Con un pañuelo y listo. Tan fácil como esto. Para terminar en estas ideas con pañuelos, aunque me podría pasar toda la tarde aquí hablando, podemos usar los pañuelos en los bolsos. Es un detalle ideal para cualquier look. Un toque de un pañuelo anudado en un bolso queda precioso. Es el detalle que marca la diferencia a cualquier look. En una coleta, como una diadema. Bueno, y lo vamos a convertir en una estupenda blusa. Lo primero que vamos a hacer es anudarlo. Coger las dos puntas del pañuelo. Y las vamos a anudar en el cuello, por detrás del cuello. Así. Le damos un otro nudito. Y ahora, con las dos puntitas de abajo, con las dos esquinas del pañuelo, las vamos a coger y le vamos a dar como una especie de doblez hacia adentro. Y la anudamos por detrás, amigas, y mira qué belleza de blusa hemos fabricado en un momentito. O sea, que no se diga que no vamos bellas y regias a cualquier evento. También podemos hacerlo, de hecho yo esto se lo vi a Chincha Rabiña, que me encanta también. Y ella se lo metió por dentro de un pantalón. Y le quedaba hermoso. Mira, amiga, qué bello queda de la forma que Chincha Rabiña lo enseñó a hacer. Pues yo te estoy recreando el look, Chincha. Y con el cinturón y queda, bueno, un look súper elegante. Y no me digas que no. Ahora sí, con esta bella blusa que nos hemos creado de este hermoso pañuelo. Me despido. Espero que el video haya sido de tu agrado, tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu preferido. Cuéntame si te vas a empezar a atrever a usar tus pañuelos. Empieza, te invito a que empieces aunque sea en un bolso, en una diadema. En fin, que saques los pañuelos porque le podemos dar mucho, mucho uso. Que no se diga que no tenemos ropa, que ay Dios mío que me pongo. No señor, si tienes pañuelo tienes que ponerte. Bueno, me despido hasta el próximo video. Un beso enorme. Seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. Y hasta el próximo video, amigas. Chao.